CLARIFLA Nadie puede negar que nadie me la puede mamar алento,por demás gay Si se trata de succionar cablitos en la obscuridad Nadie puede negar AAAAAAAA AAAAAA Ay, que rico Basta una pequeña dosis de pequeñas vergas Y hasta el más valiente hago gay Más año tras año tras año tras año Yo voy al baño Y ya estoy cansado de cagar tanto Jack Aquí tengo mi mano Jack, por favor, yo solamente me lo soy No puedo chupar nela, yo solo ¿Qué es? ¿Qué es? Hay niños de color ¿Qué es? Parece mierda seca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay más? ¿Qué es? Un muerdago colgó ¿Pesar? ¿Qué pudo maricón? ¿Qué es? Aquí, un árbol puedo ver ¿Por qué? E 해서 Oh, no cot tío Oh, no cot tío Oh, no cot. Eres tres Un titán pepón. Dicen que es un putón. Y le gusta bajarse en sangre. Y vuela como maricón. Y se llama... Shakespeare. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el del fin? Quiero que toquen algo así. ¿Podrán? Y dos y tres y denle. Fantástico. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué hay por aquí? ¡Santa mierda! ¡Qué bien! ¡Lol! Voy a explotar. Camina con cuidado pues. Te voy a ayudar. Los niños ya me topecan. Me muero. ¡Muero! Si ahora me permites, ya viene lo mejor. ¿Qué me vas a hacer? Chuparte el pi...